El arroz, el nacional, el mejor, el mes pasado estaba 3.20, 3.40 el kilo. Ahora ha bajado a 2.80, 2.90. Hay de menos, ¿no? Pero han bajado, en realidad han bajado. El arroz, los aceites, ha bajado también más. ¿Dónde estaba el aceite el mes pasado? El primor, que es el mejor, estaba 7.50, perdón. Ahorita está entre 6.50, 6.60. Y el más cómodo de los vegetales estaba 6.50, ahorita está 5.70 el litro. ¿En el caso de los fideos? Los fideos, Don Victorio, Monitalia, los mejores siguen igual, 4.00 el kilo. Los más corrientes, los más, están 3.20, 3.00 el kilo. Esos son los que han bajado. ¿El azúcar ha bajado? Ah, bastante, sí, bastante. Estaba un sol 40, la rubia estaba un sol 80, la blanca estaba un sol 80, estaba dos soles. ¿Y cuánto estaba? ¿Es un sol 2 soles? Dos soles, sí. ¿Y los fideos? Fideos sí se mantienen. ¿Se mantienen? Sí, se mantienen. ¿Cuánto es el precio ahorita del fideo? Cuatro soles envasado, suelto 3.20. Y bueno, por último, ¿la harina ha mantenido su precio o ha bajado? ¿Cuánto está? ¿El mes pasado? Sí, está igual. ¿Cuánto es su precio? 4.50. 4.50. ¿Ha subido el aceite? No, joven, más bien ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? Un promedio de 50 céntimos ha bajado. ¿El mes pasado cuándo estaba el aceite? El primor estaba a 7.80. ¿Y ahora? Está a 7.20. ¿Entendiendo? ¿El arroz? El arroz también ha bajado. Estaba el samán, estaba a 4 soles. Ahora está a 3.60. ¿El azúcar? La embolsada también ha bajado. ¿El arroz? ¿Y los fideos? El arroz todavía no, se mantiene su precio. ¿Cuánto precio es el arroz? 3.60 en favorita y Nicolini 4 soles. ¿Y los fideos? El arroz todavía no, se mantiene su precio.